Yo siento mucho orgullo de que haya logrado criar a mi familia con el sudor de un trabajo honesto Pero el mayor regalo que quisiera darle a mis hijos es traer a su padre de vuelta Ella es y fue la mujer de mi vida, pero es explosiva Ma déjame tranquila porque la sangre me está hirviendo No digas nada Solo bésame Él puede tener músculos, bíceps, tríceps, pero yo tengo hermosura e inteligencia Sé que viniste aquí detrás de mi prometida Tancita tiene dueño, ¿entiendes? Tenía la cabeza caliente, pero yo te amo Estoy loco por ti, mi amor, eres la mujer de mi vida Bienvenidos a la mansión de los Abdal Por Dios, esto no es una casa, ¡es un manicomio! ¿Qué recordaste de más de la explosión? ¿Viste dónde era? ¿Había alguien? ¿El señor Aparicio mató a papá? Ma, ¿quién asegura que papá fue asesinado? Piensa positivo, tal vez encontró a otra y escapó Francesca se metió en la cabeza que yo escondo algo sobre Guido porque peleamos antes de su desaparición Hiciste todo equivocado Pero habla bajo Dios, mi familia no sabe de nada Señor Aparicio, ¿qué hizo con mi padre, desgraciado? La hija de Guido, ¿qué está haciendo aquí? ¡Mana, toquen que no me gusta! ¡Suélteme! ¡No! Ya sé cómo te voy a conquistar, mirata salvaje Yo te presento Sao Paulo Yo voy a ser la mujer con más seguidores del país ¡Cancita! ¿Me das una oportunidad? Tu Apolo ya no te quiere Uh-uh